Nosotros venimos desde el principio de julio trabajando muy bien, por suerte, la gente nos viene acompañando, porque ya arrancamos con una semana de la dulzura, con un movimiento terrible, y bueno, y lo próximo de julio siempre es el Día del Amigo. Así que, bien, nosotros tenemos dos opciones acá en el salón, tanto la gente que viene a consumir ese día, como la parte de regalería, que la gente regala muchísimo chocolate, bombones, o sea, es una opción linda que nunca fallás realmente con ese regalo, ¿no es cierto? ¿Y los amigos detallistas vienen a buscar su regalito, vienen a pasar una linda tarde acá? Vienen muchísima gente a buscar su regalo, y hay gente muy exclusiva, muy exigente con lo que va a regalar, y le gusta elegir personalmente el regalo. Nosotros ya tenemos muchas opciones armadas, pero hay gente que igualmente le gusta armar lo que sabe que le va a gustar a su amigo. Y bueno, después el lunes, sí, esperando, por suerte, vamos a trabajar con un horario extendido, o sea, que nosotros como cafetería nos sirve muchísimo, porque vamos a estar abiertos hasta las 22 horas, y bueno, o sea, que el lapso, que generalmente los lunes se estaba trabajando hasta 18.30, que nos incorporen esas horas más, es muchísima diferencia, y bueno, la gente va a poder venir a pasarla linda, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente vino hoy? ¿Más chicos, más gente grande, los jóvenes supongo que vienen a disfrutar más de una merienda en grupos de amigos? ¿Vos sabés que es diverso? Mucha familia viene, mucha familia, y a la vez, de golpe, voy a decir, una cafetería, lo que sea, ves muchos grupos de amigos, hombres, también, que vienen a merendar y hacen reuniones acá, o sea, es muy diverso, y por ejemplo, si a esta hora, por ejemplo, ya caen los chicos más jóvenes y se van arriba directamente, ya lo ves, que arman su mundo, pero es muy diverso el público que nosotros tenemos. Es como que en Posadas finalmente se incorporó la opción del desayuno o la merienda como una salida, tanto de amigos como familiar. ¿Cómo impactó el horario corrido acá? Nosotros siempre trabajamos horario corrido, nosotros en realidad nos bajaron los horas, nosotros arrancábamos antes a las 6 y media, ahora estamos arrancando la atención al público a las 8 y media, pero siempre trabajamos en horario corrido, y por ahí no podemos ver el impacto que pueda tener, ¿por qué? Porque cuando los locales cierran el comercio, cierran el centro a la vez, nosotros también tenemos que cerrar. Sería magnífico que nos extiendan más, cosa de que ahí sí creo que vamos a poder ver el impacto que tenga el horario corrido del resto de los comercios. Y viene bastante movido el asunto, estuvieron llamando bastante para pedir reservas, pero bueno, por un tema de control acá del local no vamos a hacer reservas, pero es por orden de llegada, pero sí, se estima que va a haber bastante movimiento. ¿Hoy cómo estuvo el día? Hoy estuvo bastante movido también, a la mañana y a la tarde estuvo bastante movido. Por el tema del Día del Amigo, ¿hay muchas expectativas para mañana, para el lunes? Y sí, sí, esperamos que vamos a venir casi todos a laburar, porque va a estar bastante movido, así que ya estuvimos previendo el día, así que con todo va a estar. Beneficiados por la extensión del horario, me imagino. Sí, hasta las 9 de la noche, vamos a estar desde las 8 y media de la mañana, hasta las 9 de la noche todo corrido, y sí, se puede pedir acá para llevar, así que va a estar movido el tema. ¿Cuántos vinieron hasta ahora? Muchos jóvenes, mucha gente grande, ¿cómo estuvo? Y viene un poco de todo, todas las familias vienen, vienen chicos, vienen grandes, a la mañana es un poco más adultos, pero a la tarde hay de todo. ¿Grupos de amigos durante la tarde de hoy? También, también, bastantes grupos de amigos, sí, sí, sí. ¿Alguna promo por el Día del Amigo? Estamos con una promoción, no es exclusiva para el Día del Amigo, pero estamos con una promoción de dos unidades, la segunda queda a 50% de descuento, así que está saliendo bastante. Y la verdad estamos repuntando mucho las ventas, se repuntó bien, y hay mucha gente, y la gente respeta el protocolo, todo lo que tenemos que hacer. ¿Por el Día del Amigo se estuvieron acercando grupos de amigos, gente más grande? ¿Cómo estuvo el panorama? La verdad, se está acercando gente más grande, no tantos chicos, o sea, gente más adulta, digamos. Hoy, como verás, se está juntando gente más joven. ¿Tienen expectativas para los próximos días? Falta todavía para el Día del Amigo, así que van a aprovechar el fin de semana. Sí, totalmente, aparte se extendió la hora un poco más y vamos a repuntar bien, o sea, tenemos buena expectativa. Bien, ya se está palpitando, la verdad es que sacamos varias promos, y ya la gente viene a buscar o está pidiendo por delivery, por suerte. ¿Pueden pedir por delivery también? Sí, ambas cosas, por delivery al 3764-770583, o nos pueden también seguir en las redes, en Instagram, así es la birra, guión bajo, guión bajo. ¿Beneficia el horario corrido, me imagino? Sí, beneficia. Igualmente nosotros, al tener cerveza artesanal, podemos estar haciendo delivery un poco más extendido de lo que son los bares, ¿no? ¿Hay buena expectativa de cara para los próximos días, teniendo en cuenta que el lunes recién es el Día del Amigo? Sí, la verdad que sí, ya desde el viernes que se está anotando el movimiento, así que estamos ahí a full, con la cámara llena de birra. ¿Qué es lo que más piden? IPA, sello NIPA y Red Honey. ¿Alguna para recomendar? Sello NIPA. Aparte de las promos, sorteamos una chopera de 30 litros, para toda la gente que venga al local o que pida por delivery, le mandamos el cuponcito, lo completa, lo mete en la urna, y participa de 30 litros, que sorteamos el lunes a la noche. Y además del sorteo, veo que tienen acá los snacks, algo dulce. Tenemos unos snacks, sí, que son unas papas artesanales, unos maní y unos alfajores también artesanales, 100% misioneros, que la verdad que van re bien para acompañar algunas birras. También el que viene a buscar su cervecita, se lleva unos posavasos de sello NIPA, que te lo había recomendado. Nada, de regalo. Nada.